Muy buenas, estamos en la beta de Halo 5 Vamos a jugar esta partida Estoy en el equipo azul, somos 4 contra 4 Ahí está el rifle de precisión Vamos a ver Ya me la llevo la primera Lo han pillado Vamos a empezar Juego unas partidas antes y ahora la verdad es Mira este está ahí Venga Se os ha quedado sin jugar ya Vamos Bueno pues lo decía, he jugado algunas partidas pero me cuesta coger el... Hace mucho tiempo que no juego un shooter Entonces... Me está costando mucho coger otra vez el puntito Vamos Recordar que esta beta se salió 18 por dos días Vaya parada La beta se salió 18 de este mes Y que se consigue Un poco al otro método que Xbox te de un código o cualquier cosa Lo que estoy usando yo es la... El pase que te da el juego de Halo, la colección del jefe maestro Vamos a ver Vamos a ver si consigo matar a este Has perdido el liberazgo No, si está muerto, tío Pues nada, estamos perdiendo 7 a 8 Y yo solo he matado a uno, ¿no? Solo he matado a uno, ¿no? Solo he del superior Allí, allí, en la derecha, allí uno No, tío No, tío No, tío Una asistencia Y vamos No, como no le han hecho el deslizamiento Dos Joder Joder Bueno, vamos Siempre hay oportunidades de remontar Vamos perdiendo todavía abajo Uno He caído Joder, tío Joder, tío La gente está muy, pero que muy viciada ya Cuesta pillarle El puntito de momento 30 segundos para el rifle de precisión Asistencia Vamos, vamos, móvete Rápido 10 segundos para el rifle de precisión Como os estáis viendo como estoy muriendo Uno atrás otra vez Hemos cogido el rifle de precisión Vale, el rifle de precisión listo A ver si me sale algo con él Si va, si va Si va, si va Aprovecharlo Vamos Vamos Aparecer ahora No aparece ninguno Mira, ahí hay uno Matido Matido Por fin 15, 19 Vamos perdiendo Vamos No quiero ser el peor de mi equipo Pues estoy ahí, ahí Creo que sí que voy a ser el peor Lo han vuelto a eliminar Lo han vuelto a eliminar Lo han vuelto a eliminar Entonces, pues Nada de la misma manera 19, 22 Llegará 50 Oh, por fin Otro muerto Vamos, despierta ya de una vez Aquí había uno Aquí había uno Lo han matado Has ganado el liderazgo 24, 23 Vamos ganando Se tenía que caer, tenía que caer Se ha dado un tiro, se ha dado un toque Hasta abajo A un toque Muy ajustado el marcador ¡Mátalo! ¡Mátalo! Dios Has perdido el liderazgo Me están dando por todos los lados No lo entiendo muy bien A ver qué está pasando aquí Rifle de precisión sobre el terreno El rifle de precisión es nuestro No, tío, pero es que siempre salen dos Cuando yo iba a darle a uno Hay otro por el otro lado ¡Ay Dios! Vamos No Que no tiene un 34 Vamos por debajo Pues ya están los dos Entonces la espadita esta Ya me tiene contento El de Real Triple S Se está hinchando el pavo Y más conmigo ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Aquí mata! ¡Toma! ¡Se le vea un granada junto con el pecho, tío! ¡De manera, tío! ¡De manera! Tengo que proteger bastante mas, ya esta el skill tío, madre mía, la pantalla que tiene que ser muy pequeña y me esta poniendo todo el rato al lado del tío, o el me busca porque no lo entiendo, esto es para que os hagais una idea del juego vale, osea tampoco lo entiendo del nivel de la partida, aparte no se esta hablando, tampoco puede entrarse demasiado, y es que veis, estoy disparando a uno y viene otro por detrás, opción ninguna Espada de energía en 10 segundos, hemos perdido a uno, pellejón azul, otro pilla la espada, ahora tienen dos la espada, ok, joder, enemigos de la base roja, abatido, el salto instalando, venga va, acaba bien, 35-44 vamos a perder la partida, eso es seguro, a lo menos es tenerlo de una forma digna, buah, pues nada, ni eso, bueno, subiremos para el dos partidas, mejores que esta, evidentemente, de ensayo podemos decir, creo que es la beta de Halo 5, muere tío, estaba apuntando a otro lado del tío y me mata, esto no, va, 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 derrota, es el ultimo, que bien, bueno, pues esto ha sido un ensayo de la beta de Halo 5, espero que me deis otra oportunidad para ver otro video, ya sabéis, like, suscribiros y hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!